Va Paranduleando en 107.1 Radio Actual, lunes y jueves 4 de la tarde, disfruta la parodia de Campeche Nica y las ocurrencias del gordo regalón, entrevistas con artistas nacionales, Campeonato Nacional de Karaoke, ocupa sedes, marca 88385102 y te informas, dale me gusta en Facebook a la página Paranduleando, sedes oficiales del Campeonato Nacional de Karaoke, jueves Bar Restaurante La Terraza, ven a clasificar, ganar premios reír y cantar, desde las 6 de la tarde, viernes y sábados en Restaurante Río y inicio de la avenida central por el Hospital San Juan de Dios Alto de Río Bingo, ven a degustar deliciosos platillos, a cantar y clasificar y además premios toda la noche, iniciamos 7 de la noche en adelante, te invitan sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan. La Casa del Futbolín, un juego para compartir, búscanos en Facebook, Bar Restaurante La Terraza, Avenida Cuarta, donde la fiesta es todos los días, recuerda, dos ambientes, karaoke y sala de baile. ¿Necesita dinero, problemas con su hipoteca o quiere hacer efectiva su propiedad? Llame al 88385102, José Ortiz lo asesora, los mejores diseños y los mejores precios en sus anillos de matrimonio y compromiso. Llame 88385102, José Ortiz, Paranduleando en los 107.1 FM, 4 de la tarde, lunes y jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!